Desde Ceuta ya hemos enviado una carta al presidente del gobierno instándole fundamentalmente a que la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que nuestro país va a ostentar hasta el final de año, sea utilizada para promover medidas que contribuyan a la paz en Gaza. Medidas que contribuyan al cese de la ofensiva brutal e indiscriminada que está llevando a cabo el gobierno ultra de Israel y que pasan, entre otras cosas, por conseguir que el Estado israelí levante el bloqueo y permita la entrada de ayuda humanitaria para la población palestina y porque los Estados miembros de la Unión Europea actúen de manera conjunta en la dirección de asistir a toda la población civil. Para Europa es una vergüenza difícil de digerir que países como Suecia o Dinamarca hayan anunciado su decisión unilateral de cancelar cualquier ayuda a Gaza. Estamos asistiendo a crímenes de guerra, a un auténtico genocidio que debemos parar y que no es sino un episodio más en la opresión a la que el supremacismo del Estado de Israel somete diariamente al pueblo de Palestina.